No quiero ser actor, doctor, y no es que no me dé dinero en mi trabajo. ¿Me llamaban? No. Tengo que dejarlo porque... Y eso le va a sonar raro, pero estoy obsesionado con el contestador. Es verdad, estoy totalmente obsesionado. Bueno, empecé normal, como todos los demás. Revisaba las llamadas dos, quizás tres veces al día. Solo para comprobar si mi agente me había llamado para algún casting. Porque, ¿quién dice que no pierdo una llamada cuando estoy llamando para ver si alguien me ha llamado, eh? Si es que la culpa fue de más jefe, eso. Es el casting que perdí. No llamé enseguida y claro, ya habían llamado a alguien más. Nunca más me dije a mí mismo. Nunca más. Pero luego contraté... Tres líneas de telefónica con... Tres contestadoras diferentes. Para que no se pudiera perder ni una sola llamada. Eso de los tres números fue mi perdición. Quedaba como muy profesional en la tarjeta de visita. Y así ellos pensaban que yo tenía muchas llamadas. Por una parte era lógico. Yo podría estar hablando con alguien y perder una llamada. Y así con los tres números, pues, siempre podrían llamar al otro, ¿no? Usted también habría hecho lo mismo. ¿A que sí? Pero luego... Luego llegó el contestador del móvil. No te puedes fiar del contestador del móvil. A veces llaman y no estás en cobertura. Y el número no se queda registrado. Y la batería, ¿eh? Y si se acaba la batería, ¿me dan una cita? O no tienes para apuntar. O el boli no funciona. O estás en el lavabo, tienes papel en la boli, ¿eh? Entonces, ¿qué? Así que a partir de entonces, pues... De dos o tres veces al día pasé a llamar a los contestadores. Cada media hora. Desde donde estuvieron. Luego... Aumenté a cada dos minutos. Para no perder ninguna llamada. De hecho... Puse... Puse la alarma en el reloj. Para acordarme. Y así cuando sonaba el reloj, pues... Yo llamaba al contestador y escuchaba mis mensajes. Y como que yo llamaba demasiado a casa que... Cuando entraba en mi casa y veía la luz roja del contestador, pues... No sabía si era alguien quien llamaba y colgaba o era yo quien... Quien llamaba y colgaba. Qué angustia. Así que... A partir de entonces, pues, me quedé más tiempo en casa. Para saber si era yo quien llamaba o... O era alguien quien colgaba cuando yo no lo cogía. Y claro... Mi novio y yo nos veíamos demasiado. Ella me dijo que... Que pusiera eso, que te avisan compitido cuando... Cuando te llaman si estás hablando... Por teléfono. Pero es lo que te decía yo. ¿Qué productor, qué agencia, qué secretaría... Va a esperar más de un minuto a un actor? Nadie. Eso está clarísimo. Además, yo le decía que es una falta de respeto. ¿Cómo le voy a decir a un productor? Oye, espera que... Necesito un momento. ¿Me colgaría? ¿O no? Hasta que el martes pasado... Mi novia me dijo que no era normal. Que tenía que hablar con alguien. ¿Los teléfonos o ella? Yo sinceramente... No pensé que fuera tan en serio. Pero sí. Me dejó colgado. Me dejó tirado. Y... No tengo novia. Y todo por este puto trabajo que... Que me pone de los nervios. Ayer cambié mi vida y... Decidí tirar a los contestadores. Y le llamé a usted. Quiero que me ayude, doctor. Quiero que me ayude a dejar esta mierda de trabajo. Esto de ser actor... Te deja tonto. ¿Verdad o no, doctor? Quiero que me ayude...